Traerles el saludo de la compañera Cristina. Que hablé antes de venir para acá. La quise convencer, pero no pude. Pero yo les quiero preguntar, ¿ustedes tienen ganas de que se meta en la campaña Cristina? Que recorra los lugares, que nos dé una mano la compañera, que la necesitamos todos los argentinos y las argentinas. A ver, un poquito más fuerte, así escucha. Ese amor, esa fuerza que ustedes le demuestran a ella, es por la misma razón que ese partido judicial nos prohibió poder votarla en esta elección. Pero lo que vamos a hacer más allá de no poder votarla, es militar a conciencia, barrio a barrio, pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, y también acá en Úrlinga, en la provincia de Buenos Aires, para que el peronismo realmente pueda ofrecer la mejor de sus versiones al conjunto de la sociedad. Con un clima inmejorable para esta época del año, la campaña está a full en el conurbano bonaerense. Estamos en Úrlinga, donde por Unión por la Patria compiten dos listas, la del actual intendente, Juanchi Zabaleta, y la de Damian Celci, concejal quien ya ocupó la primera magistratura local, en oportunidad en que Zabaleta fue parte del gabinete nacional. Mucha militancia, se ha dado cita en este coqueto complejo deportivo. Señora, ¿por qué a Celci? Porque cuando estuvo hizo las cosas espectacular, vi todo lo que hizo y sé todo lo que va a ser. Apoya la educación pública y soy docente, por eso estoy con Celci. Apoya puntualmente a Celci o a toda Unión por la Patria. A toda Unión por la Patria. Bueno, hizo muchas cosas buenas, sí, sí. ¿Buen candidato? Buen candidato, el mejor. ¿Lista completa? ¿Apoya? ¡Copleta, chabón, a morir! Es nuestro candidato, tenemos que hacer fuerza para que no vuelva a la derecha, y la verdad que los nueve meses que fue intendente, hizo un montón de cosas acá en Úrlingam, y bueno, tenemos que venir a bancar.